Hola Knife, ¿qué estás haciendo? Oh, nada. Dios, qué refrescante. ¿Eso es una botella de agua? Sí, tengo cientos por ahí. Knife, ¿qué demonios crees que haces? Solo mi rutina diaria. Beber una botella de agua y tirarla por el inodoro. ¿Y por qué no mejor la tiras al contenedor de reciclaje? Está a solo un pie de distancia. En serio Knife, parece que tú no sabes cómo cuidar el agua. Te voy a dar cinco consejos realmente fáciles que puedes hacer para ahorrar el agua. Hombre, qué aburrido. Encima el final de temporada de... ¡Escúchame! Bueno, número uno, siempre tiras esa botella de agua. Eso desperdicia tanta agua innecesaria. Mejor toma el agua del grifo. Oye, qué buena idea. ¿Qué más puedo hacer? Segundo, siempre tiras esa botella al inodoro. Mejor ponla en el contenedor de reciclaje, que está solo a un pie de distancia. Y cuando tiras de la cadena, toda esa agua se desperdicia. Bueno. Tercero, siempre que tiras la botella, el plástico no se reutiliza. Al contrario, se desperdicia y cae en las alcantarillas. ¿Sabes cuánta agua podríamos ahorrar si todos recicláramos? O sea que tú estás ahorrando el agua. Cuatro, no ocupas de mucho tiempo para bañarte. Al contrario, solo unos cinco minutos. Por lo tanto, acorta tu ducha todos los días cinco minutos. La cosa número uno que hace la gente para desperdiciar el agua es tirar las cosas por el desagüe. Reutiliza el agua. Por ejemplo, para regar las plantas. ¡Que ni se te ocurra!